Amigos de Yo Influyo, bueno pues el tema de la felicidad es inagotable y pues yo creo que todo el mundo pensamos en aquello, hay veces que estamos un poco pesimistas, hay veces que nos han ido las cosas un poco mal y pues no abordamos el tema de la felicidad porque nos sentimos infelices, porque no hemos logrado, porque aquello que estamos realizando no nos gusta, porque quisiéramos mejor hacer lo que están haciendo otras personas, porque los envidiamos y decimos qué suerte tienes y yo, si a mí me pasara lo que a ellos sería feliz y yo creo que eso ha sido recurrente en algunos momentos, o sea no solamente se nos ha presentado este pensamiento una sola vez sino varias veces a lo largo de nuestra vida y aquí yo creo que el secreto está en querer lo que tenemos entre manos, en descubrir pues aquello que estamos realizando tratando de ejercerlo con más dominio, cuando se tiene cierto dominio sobre una actividad, cuando se realiza con soltura, cuando vamos aprendiendo a hacerlo, pues de alguna manera sí nos da felicidad porque nosotros decimos hombre aprendí, me quedó bien, bueno no es una cosa que me hubiera encantado hacer, me hubiera gustado hacer otra cosa, pero ya que la hice salió bien, que bien, que a gusto, bueno esto ayuda muchísimo, es una prueba de que es muy distinto hacer las cosas cuando tenemos cierta habilidad, entonces aprender a mejorar nuestra actividad es un paso para ser felices y después, pues no andar comparándonos con otros ni viendo lo que otros tienen que hacer sino, eso es lo que yo tengo que hacer, pues lo adopto y le busco lo bueno que tiene para quién va a servir, a quién le va a ser bien, qué ayuda social va a haber quiénes van a aprender de esto, quiénes lo van a disfrutar y empezamos a ser más felices entonces amigos, la receta es, qué es lo que tengo que hacer ay bueno, pues aprender a quererlo aprender a hacerlo bien y también convendría que cuando lo hemos terminado veamos quiénes son los destinatarios y veremos que si se los entregamos como ellos lo querían disfrutan y la sonrisa cuando lo reciben nos hará felices bueno amigos, es muy cercano es muy fácil y vamos emprendiendo ese camino para hoy influyo Ana Tere López de Yergo y y y y y y i